Bueno, pues satisfecho con la conformación del Gobierno. Las personas elegidas para ser ministros y ministras, pues, están bien y ahora lo que tienen que hacer es cumplir su tarea, que es hacer avanzar a nuestro país hacia un país con más justicia social, que afronte el reto verde, que afronte el reto feminista. Entonces, creo que es el equipo perfecto para que comience a caminar un país que lleva demasiado tiempo parado.